Con la poder y sin paz, los temores del pensamiento Quita el tapate sin consultar, con un pie adentro No se siente como no, ni más, ni sentimiento, ¡sí! Y en este momento de acción, va a decirme que vas a pensar lo que... ¡Listo! En el cual te da una razón, tarde o temprano Con personas con corazón, se han enamorado, ¡vamos! Te confieso que, por más que no he intentado, no, 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 te he dicho Corazón no es sena, y mantiene razones, condiciones, sin que no te se enamora Corazón no es sena, el nivel es el momento de acción, lo que siento Yo te quiero, pero ahora